hola qué tal hoy te voy a decir tres formas de entrar en modo seguro en windows 11 pero antes te recuerdo dale a me gusta así me ayuda con el vídeo si no lo has hecho también puedes suscribirte al canal entonces para la primera forma de entrar en modo seguro tienes que ir a inicio y ahora haces clic en todas las aplicaciones y buscas donde dice herramientas de windows haces clic ahí y una vez que se abre esta ventana haces clic en configuración de sistema ahora vas a donde dice arranque aquí arriba y marcas esta casilla donde dice arranque a prueba errores después hace clic en aceptar y ahora en reiniciar se reinicia la computadora y una vez que se reinicia escribís la contraseña y entras directamente en modo seguro y una vez que has hecho los cambios que vos necesitas para salir tenés que hacer lo mismo que recién y dejar la casilla en blanco vamos a inicio entonces todas las aplicaciones herramientas de windows configuración de sistema arranque y dejamos en blanco donde dice arranque a prueba errores aceptar reiniciar y listo ya vamos a salir de modo seguro una vez que se reinicie la computadora bien ya he salido de modo seguro esta es una manera de entrar en modo seguro ahora te voy a decir las otras dos vamos a ver bueno vamos a ver ahora entonces las otras dos formas en estas el principio es diferente pero la segunda parte es igual para las dos te voy a decir la primera parte en las dos y después vamos a la segunda que es igual entonces una de esta es reiniciando teniendo apretada la tecla mayúscula esta es una ahora te digo la otra y después la segunda parte para la otra forma de reiniciar vas a inicio después configuración aquí vas a la izquierda al final a windows update y ahora haces clic en opciones avanzadas y después donde dice recuperación haces clic ahí y ahora donde dice inicio avanzado haces clic en reiniciar ahora y ahora otra vez en reiniciar ahora entonces una vez que haces clic aquí o si no como recién reiniciando apretando la tecla mayúscula vamos a ir a la segunda parte ahora te digo como es hago clic entonces se reinicia la computadora tenés que esperar y una vez que se termina de reiniciar te va a aparecer esto ahora haces clic donde dice solucionar problemas opciones avanzadas configuración de inicio clic ahí ahora clic en reiniciar una vez que se reinicia otra vez tenés que teclear F4 o el número 4 cualquiera de las dos opciones voy a teclear el número 4 se reinicia otra vez y ahora directamente entramos a modo seguro tenés que escribir la contraseña y listo bien estoy en modo seguro y una vez que haces todo lo que necesitas lo único que tenés que hacer para salir de modo seguro es reiniciar como siempre o si no apagar y encender la computadora como lo haces habitualmente con cualquiera de las dos opciones vas a salir de modo seguro ahora entonces voy a reiniciar acordate sin apretar ninguna tecla ni nada solamente reiniciar una vez que se reinicia ya hemos salido de modo seguro voy a escribir la contraseña y entrar de nuevo a Windows normalmente estas son tres maneras para entrar y salir de modo seguro en Windows 11 si alguno de los pasos no se entendió bien escribirlo en comentarios y veo como ayudarte hasta el próximo tutorial chau chau